Y bueno, Elba, sabes que muchos niños están de vacaciones, ¿verdad? Así es, y precisamente ya sé que hay un show por allá donde los pueden llevar, donde hay cómics, y tú te fuiste por allá. Sí, vamos a verlo. Marvel Universe Live es un espectáculo en donde tus personajes favoritos de los cómics se unen con la finalidad de salvar al mundo de la maldad. Es un show único en su estilo por el hecho de que la cantidad de tecnología que se ha invertido en este show es alucinante. Como puedes ver, tenemos motocicletas, tenemos carros, persecuciones de autos, tenemos vuelos de gente, de los superhéroes, y entre estos superhéroes puedes ver también Spider-Man, Thor, los hombres X, entonces hay tantos, tantos personajes, la gente se va a poner como locos de venir acá nomás, ¿no? Los Avengers, Captain America, el Hombre Araña, Hulk y muchos más se unen a este show. ¿En qué está basado este espectáculo en vivo? Bueno, esto no es una historia basada en un cómic, es original y junta a todos estos superhéroes que están tratando de evitar que Loki conquiste el mundo. ¿Pero qué pueden esperar los chiquitines? Hay un montón de acrobacias en vivo, tenemos saltos de la altura, tenemos vuelos, tenemos motocicletas, acrobacias, peleas, tenemos un hombre en llamas que sale corriendo por el piso, persecución de carros, no, es un show de mucha acción, de mucho entretenimiento y que te va a tener atrapado todo el tiempo. Pero ojo, porque podrían salirte poderes sobrenaturales como a mí. Este espectáculo interactivo tiene una duración de aproximadamente dos horas y es para toda la familia.